¿Quieren que les cuente cuál es uno de mis mayores secretos en la cocina? Pues los electrodomésticos Black & Decker. No pueden faltar en todas mis recetas. Les cuento, tienen dos años de garantía y es la marca número uno en electrodomésticos. Recuerden, Viviana utiliza Black & Decker. ¡Hola amigos! ¿Cómo están? Muy buenos días. Y qué bueno encontrarnos una semana más aquí en la cocina de todos ustedes. Bueno, para esta semana les he preparado los siguientes platillos. Hoy tenemos unos canelones rellenos de atún. Para mañana, martes, ¿qué les parece? Un picadillo de ayote. Novedoso, ¿verdad? Para el miércoles unos bocaditos de manzana. El jueves tendremos un pollo al estilo italiano. Y el viernes vamos a hacer la ensalada fin de semana. Así que esta es mi propuesta para que nos acompañen todos los días a las 10 de la mañana acá en Teorética Canal 7. Y ahora sí, a iniciar con nuestros canelones en salsa de atún. Pero también es importante participar, ¿verdad? Están esperando a ver cuál es el premio que les traemos esta semana. ¡Veámoslo! Amigos, y ahora es tiempo de participar y ganar. Porque para esta semana nuestra promoción 900 les regala la batidora KitchenAid, el juego de cuchillos con base giratoria y un juego completo de ollas de 10 piezas. Todos estos tres premios pueden ser suyos. Se llaman 9008-131-131. Haga su llamada ahora mismo. Les recuerdo, 9008-131-131. Para los canelones, lo primero que vamos a hacer es la salsa. Luego el relleno. La salsa. Anoten ahí salsa para que pongan cuatro tazas de leche. Preferiblemente descremada, ¿verdad? Todo lo ponemos en esta cacerola de Star Online. Cuatro tazas de leche. Ponemos también una taza de caldo de pollo. Y voy a poner un sobre de crema de espárragos norro. Recuerden que son preparadas con ingredientes naturales y sin preservantes. Este saborcito de espárragos con el atún, que también tiene brócoli, el relleno, es una delicia. Vamos a revolver. Cuando esté todo incorporado, podemos encender la cocina. Bien. Y ahora sí, vamos a revolver hasta que comience a hervir. Para en ese momento agregar la mostaza. Así que mientras hierve, les quiero recordar que con Saintec usted puede ser un experto en computación, ¿verdad, Carlos? Claro que sí, Diana. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Qué bueno. Y no, pueden ser expertos en computación y pueden dominar el idioma inglés. Importantísimo. Es muy importante que sepan que con Saintec todas las personas de más de 40 años que deseen aprender, capacitarse en el área tecnológica y dominar un segundo idioma como es el inglés, puede participar en este momento porque hoy traemos una condición especial de un 50% de descuento para 20 personas, a las cuales vamos a invertir, les vamos a regalar la mitad del presupuesto, pero queremos que lo aprovechen de la mejor manera, que se sientan como en su casa, para que estuden en confianza con personas de una edad similar a la suya y pues lógicamente marcando en este momento al 4040-0106 porque son solamente 20 espacios. Así es, a llamar ahora mismo. Bueno, bien, cuando ya va a hervir, entonces le voy a poner un toquecito de mostaza, gelmas, ponemos una cucharada y así tendríamos lista la salsa. Luego voy a hervir más o menos unos 20 canelones, claro, eso depende de la marca de canelones porque a veces hay unos más gorditos que otros, entonces por eso les pongo un aproximado de entre 16 y 20 canelones. Entonces, los voy a hervir y los tengo escurriendo en una toalla de una vez. Vamos si quieren en este momento a nuestra pizca de motivación que yo sé que la esperan con ansias todas las mañanas para llenarnos de energía positiva. Todo lo que has dado regresa a vos con mayor proporción, no importa cómo te lo han pagado, la recompensa viene de arriba. Bueno, ahora vamos a apartar la salsa y vamos a comenzar el relleno. Voy a poner 30 gramos de margarina para saltear. Por acá tengo media taza de cebolla finamente picada. La salteamos ahí. Y ahora... Aquí tengo brócoli. Que me encanta y tenemos que consumirla bastante. Vamos a cortar florcitas calculando que podamos ponerlas en el relleno, o sea, dentro del canelón. Entonces, aquí están pequeñitas, pero a veces hay unas un poquito más grandes, entonces ya sea con una tijera o como ustedes prefieran, las hacemos más pequeñitas y las vamos poniendo en la cebolla. Esto no lo vamos a cocinar mucho, tan solo que el brócoli tome un verde más intenso y apartamos. Bueno, hagamos una cosa. Yo me voy a quedar haciendo esto del brócoli porque no tiene ningún secreto. Y venimos pronto para continuar con nuestros canelones rellenos de atún. Y antes de irnos a la pausa, les vuelvo a recortar, CENTEC. Carlos, ¿qué quieres contarnos ahora de CENTEC? Antes de irnos a esta pausa breve. Quiero recordarles que tenemos en este momento 20 espacios con un 50% de descuento para que usted aprenda inglés o aprenda computación. Marque en este momento al 4040-0106 y tendrá la oportunidad de estudiar en cualquiera de nuestras tres sedes, una en San Pedro Los Yoses por el automercado, otra en Heredia Centro, 25 metros este del Banco Popular y la otra en Alajuela Centro, 150 metros oeste de la estación de bomberos. Así que marque al 4040-0106 y aproveche esta condición especial. Muy bien, ya casi regresamos. Muy bien, vean cómo está ahora el brócoli. Vamos entonces a ponerle una cucharadita de ajo picado en este momento. Lo voy mezclando. Y ahora lo que voy a hacer es de la salsa de espárragos que tenemos por acá, voy a tomar media taza para ponerla en el relleno. Ahora apartamos del calor. Apartamos el relleno del calor y le vamos a poner media taza también de queso cheddar. Y tengo acá el atún, una lata de atún escurrido y desmenuzado. Si ustedes le quieren poner las dos latas, pues perfectamente lo pueden hacer. Mezclamos bien. Y con esto vamos entonces a rellenar los canelones. Que aquí los tengo hervidos y están escurriendo en una toacha. Como siempre, ustedes saben que los canelones me gustan que estén bien, bien compactos. Más bien voy a esperar a refrescar un poquito el relleno para poderlo manipular bien en el momento de rellenar. Muy bien, aquí estamos entonces ya rellenando. Quedan bien compactos. Lo rico de comerse un canelón es que esté bien rellenito, ¿verdad? Entonces ahora, después, vamos a cubrirlo con la salsa y los llevamos al horno. Es bastante salsa para que los hidrate y que queden bien sabrosos. Así los vamos rellenando. Por cierto, mientras relleno los canelones, quiero recordarles que tenemos a la venta el molde de viviana, que es el molde redondo. Tenemos también el molde de pan, que siempre uso. Rectangular grande. Y tenemos los coffee maker para... de individual. Coffee maker tenemos como 12 apenas. Así que aprovechen y hagan su llamada al 2225 40 50 por si quieren adquirir alguno de estos artículos con muchísimo gusto. Los entregamos en la casa u oficina o bien los mandamos por encomienda. Ahí los estaban viendo. Perfecto, yo me voy a quedar relleno de canelones porque no tiene ningún secreto, ya lo vieron. Y venimos para continuar con la receta. Bueno, y estamos de regreso con nuestros canelones rellenos de atún. Vean, aquí les quiero hacer una observación. El otro día me decía una amiga que ella casi nunca hace canelones. Dice, ¿por qué no nos puedo acomodar en el Pyrex? Porque esos Pyrex son muy angostos. Entonces, si los hacen en dos hileras, así, no pueden poner uno al lado del otro. Los pasé a este Pyrex para mostrarles cómo se pueden colocar también. Ven, así. Alternándolos, caben perfectamente y todavía puedo meter más si quisiera. Y hasta es más fácil para servirlos dejando un espacio porque entonces uno mete aquí la paleta y queda perfecto. Bueno, les cuento que rellenamos 14 canelones. Si le ponen las dos latas de atún, recuerden que yo le puse una. Si le ponen las dos, entonces les alcanzan hasta para 16 canelones. Depende de la cantidad de gente que ustedes tengan, ahí ustedes calculan. Vamos a bañarlos con la salsa para ponerles encima un quesito y llevarlos al horno. Bueno, terminamos de poner la salsita. A mí me gusta que queden así bien cubiertos. Y ahora vamos a rociar encima una taza de queso cheddar o queso mozzarella o puede ser una combinación de los dos quesos. Recuerden que al relleno le pusimos también un poquito de queso, ¿verdad? Tengo el horno a 350 grados. Para llevarlos por unos 20 minutos más o menos, ya en horno precalentado. Recuerden que los 20 minutos los contamos ya estando el horno precalentado, ¿verdad? No es lo mismo que comenzar a contarlos con el horno frío. Aquí tengo el quesito. Vamos a distribuirlo. Y ahora sí. Al horno por 20 minutos. Y ya se los voy a mostrar recién saliditos del horno. Si quieren vamos por ahora a un repaso de nuestra receta del día de hoy. Para nuestros canelones de rellenos de atún, lo primero que hicimos fue la salsa de espárragos, para la cual mezclamos cuatro tazas de leche con una taza de caldo de pollo. Este caldo de pollo lo podemos preparar con una taza de agua y un sobre de sabrosador de pollo completo nor. Luego agregamos un sobre también de crema de espárragos nor. Y esto lo llevamos al calor, revolviendo hasta que comenzó a hervir. Entonces, ahí agregamos una cucharada de mostaza gelmas. Para el relleno, derretimos 30 gramos de margarina. Luego salteamos media taza de cebolla picadita bien fina. Ahí agregamos cuatro tazas de brócoli cortado en florcitas pequeñas. Recuerden que podemos usar también los tallos. Agregamos una cucharadita de ajo picado. Y luego le pusimos media taza de la salsa de espárragos que teníamos preparada. Eso lo apartamos del calor. Agregamos entonces a esta misma salsa, perdón, a ese mismo relleno, media taza de queso cheddar rallado, una lata de atún escurrido y desminuzado, que recuerden que pueden ser dos latas, ustedes escogen la cantidad. Y luego rellenamos los canelones, que son de 14 a 16 canelones previamente hervidos. Los colocamos en un Pyrex formando dos hileras. Los bañamos con toda la salsa de espárragos. Luego rociamos una taza de queso rallado cheddar. En este momento los tenemos en el horno por 20 minutos. Vamos a hacer una ensalada sencillita de lechuga, un poquito de tomate, y así disfrutamos de esta rica receta. Vamos a una pausa y ya regresamos con más. Bueno, ¿qué les parece si ahora vamos a una pizca de salud con esplendor? Cada día se hace más común la consulta de caída de cabello, tanto de hombres como mujeres. Y una receta casera muy buena para complementar el tratamiento es utilizar el chile jalapeño. Vamos a necesitar media taza de vodka, un chile jalapeño picado, un frasco con tapa, dos cucharadas de aceite de ricino, y un colador. Mezcle el vodka y el chile jalapeño. Tápelo y déjelo reposar por tres días. Luego, páselo por el colador, agréguele el aceite de ricino, agítelo y aplíquelo sobre el cuero cabelludo por lo menos una vez a la semana. Y si su caso es severo, llámenos ya al 2280-2222 y aproveche nuestras promociones. En Esplendor Centro Médico, sabemos cuidarte. Y como siempre me gusta que la receta les quede exacta, revisemos los ingredientes. Para nuestros canelones y rellenos de atún necesitamos primero para la salsa de espárragos, cuatro tazas de leche, una taza de caldo de pollo, un sobre crema de espárragos nor y una cucharada de mostaza gelmas. Para el relleno vamos a necesitar 30 gramos de margarina, media taza de cebolla, cuatro tazas de brócoli, una cucharadita de ajo picado, media taza de la salsa de espárragos que habíamos preparado, media taza de queso cheddar rallado y una lata de atún. Luego necesitamos 14 o 16 canelones hervidos y una taza de queso extra rallado cheddar para rociar encima. Y vamos a nuestro calendario de recetas. Para mañana tenemos un picadillo de ayote en nuestra sección de recetas típicas, una receta novedosa que quiero que ustedes también tengan en su colección. Bueno amigos, y después de estas recomendaciones les doy las gracias por habernos acompañado el día de hoy, les entrego esta nueva receta, espero que la pongan en práctica pronto y que me cuenten cómo les fue. Que Dios los colme bendiciones, se cuidan y se portan muy bien y hasta mañana. ¡Gracias! ¡Gracias!